El tema que nos ocupa ahora tiene que ver con el Semanarte 2017, esta propuesta que lleva adelante el Colegio Santa Ufrasia, un trabajo compartido entre docentes y estudiantes. Ya hace 16 años de la puesta en marcha de esta iniciativa que muestra las actividades artístico-culturales, audiovisuales que se desarrollan a lo largo de todo el ciclo académico. Para acompañarnos y contarnos al respecto están Gabriela Comunaro, ella es directora del nivel secundario, también nos acompaña Ariel Ledesma, docente de Educación Física. ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ha excedido las expectativas esta propuesta que se inicia como algo dentro del colegio, algo muy íntimo. Sí, así es. La verdad que sí, estamos muy contentos. En realidad, cuando se diseña el nivel medio y empezamos a trabajar en la propuesta de la orientación que debe hacer en arte y artes visuales, llegada pasada, el segundo trimestre, teníamos ganas de empezar a compartir algo con los papás. Pero como va, hacía muy bien referencia, era algo más íntimo y eran pequeñas expresiones. Pero después tenemos profes muy inquietos y con ganas de seguir explorando y empezó a tomar la dimensión y la magnitud que han sido, por ejemplo, este año, Diez Noches, con innumerables producciones. Así que muy contentos. Y con una muy buena respuesta de parte del público, ¿no es cierto? Sí, los padres, los amigos, la familia, toda nuestra comunidad educativa nos reacompaña. Y la comunidad en general, porque ya esta propuesta se suma a la gente. Pero bueno, es el en boca en boca de los que están más cerquita, que invitan a otros. Y sí, la convocatoria es impresionante. Han pasado miles de personas por las distintas muestras de teatro, en el Viejo Mercado, en el Andino. Hemos estado ocupando los distintos centros culturales de la ciudad. Eso también nos alegra mucho, poder salir de la escuela, ir a estos lugares tan importantes para nuestra ciudad y poner nuestra propuesta educativa ahí. Como decía Gaby, vos sos uno de estos docentes inquietos, ¿no? Porque te hemos visto en despliegues impresionantes aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la biblioteca, cuando la universidad cumplía 45 años. Es verdad, hemos compartido también acá, en los espacios de la biblioteca, para festejar el cumpleaños de la Uni. Sí, somos inquietos. Muchos de los chicos nos aceptan, nos reciben, nos conectamos con ellos y hay que ponerle muchas ganas. Nuestra profesión de docente implica eso, ¿no? Poner muchas ganas, mucho tiempo para que ese encuentro, esa comunicación, esa educación aparezca, digamos, se logre. ¿Qué condensa semanarte? Para mí no lo debemos ver como una cuestión de espectáculo, sino como, bueno, charlábamos con Ariel los otros días, es el espacio aúlico que uno lo traslada a otra locación. Entonces me parece eso, es la suma de voluntades, es entender lo que los chicos quieren hacer y la concepción de que el conocimiento se construye a través de la danza, de la expresión corporal, de un video. Es un conocimiento que estamos construyendo, docentes como facilitadores y alumnos con esa voluntad y con esa magia que contagia. Es eso. Esta noche a las 21 van a cerrar estas 10 jornadas de trabajo intenso con Berset Cuerpo. Sí, esta noche vamos a, con la última noche, con un montón de emociones fuertes, porque cerramos otro año más con mucha alegría, con mucho disfrute, así que esperamos que nos acompañen todos. Va a ser a las 21 en el Viejo Mercado, están todos invitados. ¿Y con qué se va a encontrar la gente que asista? La gente se va a encontrar con la cuarta noche del Berset Cuerpo. El Berset Cuerpo es una propuesta del área de educación física que tiene que ver con esto de pensar el desarrollo corporal desde lo artístico. Y, bueno, ahí se tejen caminos y historias que tienen que ver con cómo nos atraemos hacia nuestra escuela, cómo nos tramamos, cómo generamos esa primera fibra. Y nos reímos tratando de pensar la locura que lleva esa fibra, ¿no? Y, bueno, tenemos una especie de puesta en escena que tiene que ver con la locura. Y este año involucramos esta cuestión de la identidad con los usos, con esa fibra ordenada para que después pueda empezar a dar la idea de que uno empieza a jugar y a volar y a lanzar y a sostenerse. Bueno, se va a encontrar con una puesta en escena que tiene que ver con lo esencial de la vida que es sostener al otro, comunicarse con el otro. Eso. Y, bueno, se va a encontrar también con toda esa energía que le ponen los changuitos que realmente nos sobrepasa, nos desborda. Y se va a encontrar con mucha alegría. Hay múltiples manifestaciones desde el Colegio Santa Eufrasia. Está teniendo una importante repercusión en el medio en el que está inserto este colegio. Recordanos, Gaby, ¿cuál es la orientación? En arte, artes visuales. Esa es la orientación, pero también recordemos que desde salita de cuatro los niños ya tienen estímulos desde lo artístico, lo filosófico. Entonces hay como todo un proceso que, como te digo, empiezan desde sala de cuatro para terminar ya adolescentes a los 16 años y hay ya toda una mirada adquirida. Primero sobre una posición en lo que ellos piensan y creen de la realidad y después la matizan y encuentran el canalizarla por el arte. Yo creo que ese es el resultado y también me parece que confluye mucho el compromiso de los profes. Los profes dejan su vida en el colegio y eso se nota. Esta propuesta no lo podrías hacer lo que dice la currícula tres horas semanales, cuando te podría contar que son horas y horas y horas y fines de semana que están los profes junto a los alumnos. Entonces la dedicación, el compromiso me parece de la convicción de la escuela que queremos. Semanarte continúa, ¿no es cierto? Esta es una propuesta que ha llegado para quedarse. Totalmente, sí. Vamos a intentar sostenerla mientras nos dé la energía y ojalá podamos encontrar ese engranaje para la continuidad futura, que no solamente quede en nosotros, sino que... De hecho en la escuela tenemos un montón de profes que han ido a la escuela, que han hecho su escolaridad ahí y hoy son profes en la escuela y eso también nos... Retroalimenta, exacto. Nos da muchas ganas de seguir haciendo y disfrutando el día a día, pero también pensando en la proyección de esta escuela que piensa en el arte. ¿Cuál ha sido el crecimiento institucional si tuvieses que hacer un balance hoy? El crecimiento me parece que es hacia dónde queremos llevar el proyecto. Hoy ya hemos generado una, si querés, una cuestión de identidad y la propuesta se conoce porque no fue difícil en las primeras instancias. Yo me acuerdo cuando, y siempre cuento la anécdota, que una mamá dijo ¿Cómo que mi hijo tiene que rebolear pelotitas para educación física? Era como romper esa estructura. Yo creo que cuando nuestros primeros egresados transitaron por la universidad y vieron que podían estudiar cualquier carrera y que después elegían volver al colegio, me parece que ahí se volvió... Fue como... Yo creo que ahí nos tomaron el examen. Es decir, los chicos aprenden las materias troncales, pero también disfrutan, pero también son felices y el arte enseña un montón. Entonces me parece que esa identidad ya la hemos... Claro, no es un lugar de formación de artistas o para gente que se vaya a dedicar a lo artístico. Estamos lejos de eso. Somos una escuela, yo siempre insisto, somos una escuela más como todas que tiene en su búsqueda, porque está dentro de la propuesta curricular, pensar en el arte, pensar en la educación y el arte, pero muy lejos de pensar en artistas. Cada uno después tratamos de reflexionar y pensar y generar la apertura para que todos puedan elegir lo que cada uno quiera. Y es importante que eso quede claro también, porque muchas veces hay un imaginario colectivo que dice, quiero que mi hijo vaya a este colegio por tal motivo. Claro, claro. Esto que decía en el principio de no montamos espectáculos ni nada, es como romper el muro del aula o de nuestra escuela y salir a mostrar lo que hacemos nosotros pensando en la educación, la educación artística. ¿Cuál es entonces básicamente la formación que recibe el estudiante que elige este colegio? Claro, la formación es la común, digo, tiene que tener la misma carga horaria, de hecho el ministerio lo avala. Lo que sí me parece que en la metodología implementada es el arte el que va recorriendo. Te doy un ejemplo, los contenidos de historia, ven exactamente igual, lo que pasa que después con la profe de artes visuales realizan... La recreación. La recreación, hacen cuadros y demás, entonces además de adquirir alguna técnica en pintura, pero sí tuvieron toda la cuestión teórica para poder realizar y diferenciar neoliberalismo, capitalismo, socialismo y plasmarlo en un cuadro. Entonces digo, la formación es exactamente la misma. Hay una cuestión metodológica y una búsqueda que la vamos haciendo año tras año para que a través haya un disfrute de los chicos. Prácticas que en definitiva reafirman lo que se está estudiando. La base son las ciencias humanas. Nosotros tenemos muchos chicos que vienen a la universidad a comunicación, educación física, psicopedagogía, la mayoría. Después tenemos grandes médicos, ya tenemos grandes doctores, abogados, hay ingenieros, hay como... los chicos van a la escuela y después cada uno elige en función de sus gustos. ¿Cómo se perfila el futuro de la escuela entonces? Entonces, nosotros primero no queremos que se pierda esa identidad que hemos construido. Hay todo ahora una nueva proyección que nos tenemos que mudar. Que eso también va a ser, y mira, yo digo motivo también para reflexiones, lo que ha logrado el grupo de La Huella, que son exalumnos. Entonces vos decís, eso por ahí lo que uno quiere, que trascienda las ideas que uno quiere llevar adelante. Ellos están tratando de proteger estas instalaciones. Nosotros es eminente que en un año o dos nos tenemos que trasladar. Y bueno, y ahí es sin que se fisure la idea nuestra. Conquistaremos aquellas paredes, otra vez le pondremos alegría. Es con otro formato, bueno, llevar adelante esta propuesta. Justamente los chicos de La Huella estuvieron días atrás acompañándonos en este espacio, contando cómo se inicia, cómo es el trabajo. Y a eso me refería, ¿no? Cuando hacía referencia a que hay una fuerte presencia del colegio de diferentes maneras. Con los estudiantes ahora en esta propuesta del Semanarte, pero también con el trabajo comprometido de La Huella. Tal cual, tal cual. Sí, si uno acompaña, me parece que los jóvenes tienen un montón de cosas que decir, un montón de inquietudes. Y somos los adultos los que los tenemos que ayudar a generar esos espacios. Entonces eso. Y eso tiene mucho el colegio, en acompañar a las inquietudes que ellos quieren llevar adelante. Claro. Bueno, ¿hacemos otra vez la invitación entonces para el cierre de esta noche? Cómo no. Los esperamos en el Viejo Mercado a las 21 horas para cerrar nuestra Semana de las Artes con la propuesta del Verse Cuerpo, esta propuesta del área de educación física que tiene que ver con el baile, la danza, el teatro, la música. Así que los esperamos a todos y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por haberse acercado hasta aquí a esta pantalla libre, por compartir con nosotros. Bueno, y que sea exitosa la puesta en marcha otra vez de este Semanarte y este cierre, por supuesto. Bueno, y gracias porque siempre nos acompañan, están ahí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y gracias. 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 Gracias.